La primera jornada de pre-emergencia en Temuco y Padre Las Casas trajo consigo una serie de fiscalizaciones con el fin de evitar la presencia de humos visibles y por ende un aumento en los índices de contaminación en ambas comunas. Los 35 funcionarios para esta labor visitaron 33 viviendas, de las cuales solo 16 recibieron un acta sumaria por diversos errores que cometían los dueños de casa a la hora de iniciar el fuego. Nuestra misión al identificar alguna vivienda con humos visibles fue, primero, educar a la gente, sabían efectivamente que era día de pre-emergencia, estaban informados, sin embargo, por distintas razones no tenían el calefactor apagado o lo otro que seguimos encontrando muchos de los vecinos que siguen utilizando leña húmeda. La leña, recordemos que debe tener un porcentaje de humedad menor al 25%, por lo tanto, tiene que ser comprada en los lugares donde esté certificado. Durante este martes nuevamente habrá pre-emergencia en ambas comunas, por lo que las personas que cuenten con enfermedades crónicas deben presentar un mayor cuidado con su salud, evitando salir a la vía pública después de las 18 horas. La verdad es que las personas que sufren de enfermedades respiratorias, lo primero es que obviamente se mantengan en sus controles y tratamiento, ya de tal manera que puedan estar compensados y evidentemente tratar de mantenerse lo más alejados de aquellas fuentes de contaminación o que pueden producir cierta una exacerbación de sus cuadros y producir descompensaciones. Este martes nuevamente habrá pre-emergencia ante muco y padre de las casas, por lo que está prohibida la presencia de humos visibles entre las 18 horas y las 6 de la mañana, evitando de esa forma multas, a lo que se suma la ayuda que se hace al medio ambiente, al evitar partículas contaminantes que se emanan por el uso de leña húmeda en los hogares de ambas comunas.